Hola amigos y amigas, buenas tardes, bienvenidos todos a nuestra ventana cultural y poética Número 35 En esta ocasión vamos a hablar de cine Pero hagamos una introducción rápida En 1905 con la llegada del ferrocarril Nace formalmente esta ciudad construida en el medio del desierto de Mojave, Estados Unidos Unos le dicen la capital mundial del entretenimiento Otros la ciudad del pecado Una ciudad turística por excelencia, famosa por su muy activa vida nocturna Con grandes casinos abiertos las 24 horas del día Paraíso del juego, shows musicales, clubes de striptease, apuestas, juegos de azar, etc Obviamente ya sabrán que estamos hablando de Las Vegas La ciudad más grande del estado de Nevada en Estados Unidos En 1941 y años siguientes Empieza la construcción de grandes hoteles con casinos De los primeros ranchos Las Vegas, la última frontera Varios de estos inversionistas, primeros inversionistas que contribuyeron al desarrollo de Las Vegas Pertenecieron al sindicato del crimen a Lampa de Nueva York y Estados Unidos Flamingo fue uno de los primeros grandes hoteles construido por Benjamín Siegel Apodado Boxy, un mafioso de Nueva York que se radicaría posteriormente en Los Ángeles Así se llama nuestra película de hoy Boxy, estrenada en 1991 y dirigida por Barry Levinson Tiene como actores principales en el papel estelar Warren Beatty como Boxy Siegel, el personaje central Con una estupenda actuación Annette Bening como Virginia Hill, una actriz Pareja de Beatty en la película Bill Graham como Charlie Lockie Luciano, otro mafioso Ben Kingsley, recuerden el ganador del Oscar por su interpretación de Gandhi Como Meyer Lansky, otro mafioso Y Harvey Keitel como Mikey Cohen Está basada la película Boxy en el libro Nosotros solo nos matamos De Dean Jennings Muy rápidamente, quien es Warren Beatty, el protagonista principal Nace en 1937 en Richmond, estado de Virginia Es actor, productor, guionista y director de cine estadounidense En su mejor época, Warren Beatty fue considerado el soltero El amante más cotizado de Hollywood Dentro de los numerosos premios logrados por Warren Beatty En 1978, el globo de oro A mejor actor de comedia por la película El cielo puede esperar En 1981, ganador de un Oscar y un globo de oro Por mejor director por la película Reds Y en 1998, el león de oro especial En el Festival Internacional de Cine de Venecia Boxy, la película Narra los últimos años del mafioso Benjamín Boxy Siegel Boxy Siegel hace parte de un trío De grandes jefes de la mafia Que controlan el AMPA de Nueva York A mediados del siglo pasado Para expandir sus negocios y su influencia Boxy se traslada a Los Ángeles Con el sueño y la idea De construir un gran hotel con casino En el desierto de Nevada ¿Quién era Boxy Siegel? Un mafioso Violento Posesivo Ambicioso Mujeriego Amante del cine Que descuidó a su familia Por ir tras el amor De una actriz Amigo del poder Quiso complotar contra Mussolini En su ambición En su sueño Y el de su querida Por hacer realidad este sueño Arriesga la fortuna De sus socios De LAMPA Y eso significó Su caída Ganadora de dos premios Oscar Boxy La película En 1991 A mejor dirección artística Mejor diseño del vestuario Y de un globo de oro En 1993 A mejor película Rápidamente dos comentarios Sobre la película Que recomendamos hoy Boxy Una gran película De gángsters Con todas las emociones Viscerales De una gran saga mafiosa Hal Hinson De Washington Post Con un guión chispeante E ingenioso Dirección elegante E impresionantes Interpretaciones El regreso de Warren Beatty Al combate Es su mejor película Desde McCabe Y Mr. Miller Geoff Andrew Time Out El género de esta película Es un drama Biográfico Dura dos horas y media La pueden encontrar En Netflix Amigos Recuerden Boxy Gran película Se la recomiendo Para este fin de semana Unos muy buenos momentos De diversión Mirando esta Esta gran cinta Muchas gracias Por su atención Nos veremos en 15 días Un cordial saludo Para todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video